Todo el mundo está súper emocionado porque la nueva temporada de Bluey está por llegar. Debí caer de mi barco. ¿Pero alguna vez te has imaginado cómo sería una serie enfocada exclusivamente en la hija de la perrita azul? Oh, imagino que esto es tierra. Sí, ya sé que este personaje no existe aún en el mundo de los Healer hoy en día, pero claro que en la nueva temporada sucederán muchas sorpresas y se presentarán muchos personajes nuevos. Bluey es la protagonista del programa, así que no me sorprendería que en algún momento sepamos más sobre su futuro. En el episodio sorpresa ya tuvimos una idea de cómo será su futuro, y hasta vimos a una niñita a la que le encantan los mismos juegos que a Bluey. Ella está jugando a las mismas cosas que su mamá. Eso es tan genial, y es increíble cuántas historias geniales existan en este universo. Desde que Bluey se lanzó allá por 2020, no he podido dejar de verla. El universo de la perrita azul siempre presenta personajes increíbles y situaciones muy divertidas. Hay tantas que es difícil elegir. ¿Pero alguna vez te has puesto a pensar cómo será la vida de Bluey hasta el momento en que nazca Roxy? Su adolescencia, citas, matrimonio. ¿Y quién será el padre de su hija? Descubrimos todo eso y te lo vamos a contar ahora. Entonces súbete a esta ola que está comenzando otro cine wave. Todo el mundo ya sabe que el futuro de la perrita azul está lleno de sorpresas. Primero porque ya no vivirá con Chili y Bandit. Eso es normal. Después de todo, cuando nos hacemos adultos, es común que dejamos la casa de nuestros padres y vivamos en nuestro propio hogar. Bueno, ya sabemos que Bluey se mudó, pero ¿vivirá sola o con alguien? Lo que imaginamos es que tan pronto como Bluey se graduó de la universidad, se tomó un tiempo solo para ella, para descubrir lo que quería. La perrita decidió que exploraría otros lugares fuera de Australia y realizó algunos viajes con su hermana, ya que Bingo siguió los pasos de su padre y comenzó a trabajar como arqueóloga. Por eso viajaba a muchos lugares del mundo. Este fue un periodo muy feliz de la vida de la perrita azul. Pudo conocer varias culturas junto a su hermana y Lila, quien se graduó con Bingo y siempre acompaña a su amiga en sus aventuras. Después de este periodo de viajes, Bluey se despidió de Bingo y Lila y regresó a vivir a Australia. Se convirtió en profesora y comenzó a dar clases en la misma escuela donde estudió, tomando el puesto de Calypso, quien ahora está jubilada. Bluey se hizo vecina de Winton y Coco, quienes ahora están casados y tienen una hija llamada Charlotte. Bluey se pondrá muy feliz al reconectar con sus viejos amigos de la infancia y su pequeña, y se volverá común que salgan juntos al parque o al cine. Un día mientras los cuatro están paseando, se encontrarán con Mackenzie. Estudió y se convirtió en un psicólogo muy famoso en Australia. Bluey y Mackenzie se pondrán tan tímidos al verse de nuevo que se les pondrán rojas las mejillas. Winton mirará a Coco con esa cara de ya lo sabía, ya que allá por la segunda temporada, él ya había predicho que la perrita azul y el Border Collie se casarían. Después de este reencuentro, Mackenzie irá a menudo a la casa de Bluey para invitarla a pasear, a tomar un helado y siempre con esa timidez que el personaje siempre ha tenido. A Bluey también le encanta la compañía de Mackenzie, y cuando están juntas siempre se divierten, se ríen mucho y son muy felices. Pronto la amistad entre Bluey y Mackenzie evoluciona a una relación y los dos siempre salen juntos cuando tienen un descanso del trabajo. Como está en la misma ciudad que sus padres, Bluey lleva a Mackenzie a un asado familiar. Chilly y Bandit están súper contentos al saber que su hija está saliendo con su amigo de la infancia. Después de la comida, mientras se lavan los platos, Chilly bromea y le dice a su hija que siempre supo que ella y Mackenzie terminarían juntos. Bluey se ríe avergonzada y responde que siempre quiso eso también, ya que desde que eran amigos ya soñaba con él. Ella explica que cuando era niña sentía mucho cariño por su amigo, pero cuando creció se dio cuenta de que amaba a Mackenzie. Y si te está encantando conocer la historia del futuro de Bluey y estás disfrutando del video hasta ahora, comenta hashtag hija abajo. Así como Bluey ama a Mackenzie, él también la ama a ella. El perrito lo dice y le propone matrimonio a Bluey en el mismo lago que descubrieron juntos en el episodio El Arroyo. Tan pronto como la noticia se difunde, las familias de los novios comienzan a organizar la ceremonia. Llega el día de la boda de Bluey y Mackenzie y tan pronto como la ceremonia concluye, una amiguita muy especial se posa en el hombro de Bluey, Flappy. Este insecto es súper resistente. Y en el episodio Slide, no solo escapó varias veces de las patas de Bandit, sino que también escapó de ser aplastada por él en el tobogán. Bingo y Lila salvaron a la simpática oruga y como suele suceder, entró en su capullo y terminó convirtiéndose en una hermosa mariposa azul. También apareció en el programa de la perrita azul en uno de los episodios más emotivos de toda la serie. En The Sink, cuando Bluey está hablando con Chili y le pregunta a su mamá si realmente quiere mudarse, el momento es emotivo y por supuesto la mariposa se posa cerca. Es también Flappy quien le da la pista a la mamá de Bluey para encontrar a Frisky, así que podemos decir que la mariposa también es algo sabia. Está claro que Flappy representa apoyo emocional y también significa que no importa lo difícil que sea la situación, todo saldrá bien al final. Más que nada, la presencia de la mariposa significa que es la decisión correcta y que viene mucha felicidad en camino. Y eso es exactamente lo que sucede en la vida de los recién casados. Si también te encanta Bluey y te estás divirtiendo con este video, rápidamente haz clic en el botón de suscribirse, activa la campanita y disfruta. La fiesta de bodas dura varias horas y todos lo pasan de maravilla. Después de casarse, los dos se mudan juntos y para la felicidad de Bandit y Chili, compran una casa en el mismo vecindario que ellos. Unos meses después de la boda, Bluey y Mackenzie van a almorzar a la casa de sus padres y después de la comida, la gilera azul comparte una noticia muy feliz. Está embarazada. Sus padres y Bingo, quien también fue a almorzar, se levantan celebrando con alegría. Durante los meses de embarazo, Bluey se queda en casa mientras Mackenzie va a trabajar como siempre, ya ahorrando para el cachorrito. La pareja decora toda la habitación y la pinta de rosa tan pronto como descubren que Bluey está esperando una niña. La pareja está muy feliz con la noticia y pasa muchas noches desvelados, acostados en la cama leyendo libros de nombres de bebés tratando de descubrir cómo van a llamar a su hija. Bluey siempre está rodeada de amor. Cuando Mackenzie se va a trabajar, Bingo, Chili y Coco van a la casa de la perrita azul para ayudar a ordenar el lugar. Siempre es una fiesta, ya que cada una de las perritas da consejos sobre cómo organizar la habitación y también sugieren nombres para la bebé. Nacimiento de Roxy Cuando llega el día del nacimiento de Roxy, Mackenzie vuelve corriendo del trabajo tan pronto como recibe la llamada de su esposa. Lleva a Bluey al hospital e informa a toda la familia que el nuevo integrante está por llegar. En el hospital, tan pronto como Bluey da a luz, sale de la habitación con su pequeña en brazos y es recibida con mucha alegría por toda la familia Hiller y sus amigos. Ansiosos, todos preguntan cómo se llama y Bluey y Mackenzie emocionados dicen que decidieron llamar a su hija Roxy. Con la bebé en casa, la pareja tiene que acostumbrarse a despertarse en medio de la noche cuando Roxy llora y también a preparar los biberones, pero tanto Bluey como Mackenzie se las arreglan muy bien en las tareas de cuidarla y aman mucho a su pequeña. A medida que Roxy crece, comienza a parecerse cada vez más a su mamá y a su papá. Es como si la cachorrita fuera una mezcla de los dos, ya que su pelaje es una mezcla del negro y blanco de Mackenzie y el azul de su madre, lo que le da varios tonos de morado. Además de parecerse físicamente a sus padres, la nueva cachorrita Hiller también se parece a ellos en comportamiento. A Roxy le encanta pasar tiempo sola tranquilamente coloreando sus libros con lápices de colores, y esto hace que la pareja se dé cuenta de que se parece mucho a su papá, que es más tranquilo. Sin embargo, a veces la perrita se emociona mucho, deja el libro y empieza a correr por la casa. Roxy toma una de sus pistolas de dardos y corre por el patio trasero, llamando a Bluey y Mackenzie para que sean parte de su escuadrón imaginario. Y no sirve de nada que los dos se escondan porque Roxy es excelente para encontrarlos y arrastrarlos al juego. Siempre que Roxy actúa así, la pareja se mira y se ríe, porque saben que se parece a Bluey. Además de jugar con sus padres, Roxy también se hace muy amiga de sus vecinos y muchos niños viven cerca de los Hiller, siendo Charlotte la mejor amiga de Roxy. La vida diaria de la familia sería muy agitada y después de años corriendo por la casa y llamando a su mamá y papá para que se unan a sus juegos, sería el turno de Bluey y de necesitar toda esa energía para seguir el ritmo de su hija. Esta serie seguiría la misma historia que el programa de Bluey ya hace actualmente, mostrando la rutina de los niños y los adultos que los rodean, pero esta vez Bluey cedería el protagonismo a su hija. Solo imaginar esta serie ya me pone super emocionado por verla. No puedo esperar a que se estrene la nueva temporada del programa, y quien sabe, tal vez después de que termine, realmente veamos la serie de Roxy cobrar vida. Estoy cruzando los dedos para que suceda. Hemos seleccionado dos videos muy geniales que son perfectos para ti, para que sigas viendo contenido divertido aquí con nosotros. Solo elige el que más te guste y haz clic en él. Gracias. Disfruta del video.